¡Llegamos a Venecia! Oficialmente, mami y yo vamos a comernos nuestra primera pasta italiana. Chequea, chequea, chequea. Así se come, así se come. ¡Llegamos! ¡Mami! ¡Llegamos! ¡Mami! ¡Mami! ¡Llegamos! ¡Mami! ¡Llegamos! ¡Mami! ¡Mami! ¡Gracias! ¡Mami! y eso es la basílica de san marco we're looking at the lines to go inside the basílica it goes all the way, all the way, all the way, all the way until, oh my god i'm not going in time sun so we are looking at the bathroom we are going to see the bathroom yes we're going to do the bathroom so we're going to do the bathroom here first Y te voy a presentar una pasta, una parada de dos Pero es un autobús acuático Usita Mami, usita salida Eso es usita Ah, pero que es la salida, y esta pa... Usita Usita Ah, no es usita, es usita 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 ¿Cómo es esa parada? Afarmata 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 Afarmata, autobús acuático Water taxi, no, es un autobús, water bus ¡Viva! ¡Me fascina! ¡Viva! ¡Viva! ¿Piada пой? ¡Viva! Tenemos que venir acá de crucero. Esta calle. Esto es una calle, mírala ahí. Cuando estás comiendo gelato en frente del canal. Frente al canal, mami. Meringata. Merengue. Meringata. La bola. Entonces, cuando están así chiquitos, yo voy de qué. Cuando yo empiezo bien. Sí. Porque esa altura, tú también. Sí. Si, mira, que yo que estoy bien y ando con Taco, mira. Mira, mira, mira. Mira la altura ahí mismo. Entonces, ¿no hay que agacharse? No. Ahí vio el canal grande. Acabamos de ver una ambulancia. Y ahora, mami. Todos los barcos que pasan por ahí. Dicen la policía y los bomberos. Yo quiero ver otra ambulancia. O por lo menos los bomberos de cara de la policía. Alerta a todos. No. Pero un barquito ahí. No. No es la ambulancia. Eso no es nada. Mami, ¿qué policía? Eso no es ninguna policía. Ya estamos de camino para la terminal del autobús. Caminando con las maletas. Y es hora de decir chao, chao, Venecia. Chao, chao, Venecia. Chao. Chao. Gracias.